Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estoy aquí grabando otro video para esta sección que les comento de pregunta-respuesta, ¿ok? Es un gusto para mí esta sección porque me encanta siempre prestarles atención un poco más personalizada las dudas que van saliendo en los videos, ¿ok? Voy a hacer este video en relación al video que subí que se llama Los sueños se hacen realidad, que es un video de motivación. Si no lo han visto, aquí les va a aparecer el enlace para que puedan ir a verlos, ¿ok? Es un video que la verdad ha sido de los que han tenido mejor respuesta y que he hecho desde el corazón para ustedes. Entonces voy a ir leyendo los comentarios que me dejaron. Este comentario me lo dejó José Miguel, me pone Fernando, en verdad tus palabras me motivan, ¿sabes? Tengo siete meses de ir al gym, ¿sabes? Tengo un problema serio de ginecomastia en el lado izquierdo. La verdad, he pensado tirar la Rusia por eso. Supongo que eres de otro país. Aquí en México se dice toalla. Pero bueno, al ver tu video, en verdad me llena de motivación. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también, hermano. Gracias y qué bueno que te sirvan mis videos de motivación. El problema que tienes de ginecomastia, te intentaría mejor recomendar a un experto en el tema. Acércate a un profesional que esté por ahí en donde vivas para que pueda ayudarte de mejor forma de lo que yo lo haría. O sea, no es que no sepa hacerlo, yo podría ayudarte, pero tendríamos que platicar para conocer si este problema que tienes de ginecomastia se dio quizá por herencia, que puede ser. Puede ser incluso tu genética, puede ser incluso si hayas hecho algún mal uso de fármacos en algún momento y necesites un programa post-ciclo para que te ayude. Pero eso solamente lo necesitarías ver con un experto, hermano. Por favor, asiste a él para que te pueda ayudar de mejor forma, ¿ok? Y gracias, gracias por tus palabras. Voy a seguir subiendo videos para que te sigas motivando. Vamos a la siguiente pregunta. Gladys Lucía Salcedo Kakua. Me pone, hola Fercho, saludos desde Colombia. Colombia, quiero mandarles un abrazo hasta Colombia porque me escriben muy seguido tanto a mi página de Facebook como a mi canal de YouTube y mi Instagram. Me escriben mucho de Colombia. Entonces, para mí es un placer ese país. Ojalá y pueda estar por allá muy pronto. Entonces, saludos desde Colombia. Tengo 14 años y empecé desde los 13 años. Era muy gordo, me hacían bullying. Empecé a ir al gym. Obviamente nadie pensaba que yo seguiría actualmente. Me encuentro desmotivado. Estamos en vacaciones y pues ya casi no voy a entrenar. Pero gracias a gente como usted, lo sigo haciendo, pensando día a día. Bye. Gracias por todo. Bueno, gracias a ti, hermano. Qué bueno que te motives. No te des por vencido. No dejes que tu motivación decaiga. Quiero recordarles que en este deporte, yo y todos, todos, en algún momento nos desmotivamos. O sea, esto para mí ya es mi vida entera. Pero aún así, yo paso por muchas dificultades en mi camino. Y no dejo que nada me desmotive. Yo pongo esto como prioridad y digo, ¿sabes qué? Este es mi sueño. No voy a dejar que nada me distraiga. Es como un video que subí, que les puse que todo lo negativo que a mí me llegue a pasar, solo lo traduzco en energía y en gasolina para seguir luchando. Y quiero que hagas eso tú también, Gladys, Lucía. Sigue luchando, no te des por vencido, ¿ok? Tú puedes hacerlo realidad y no dejes que tu motivación decaiga, por favor. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice, Dailer Novoa Vargas. Me pone, ¿gano masa corporal en la parte superior, pero no en la parte baja? Quiero pensar que en su parte baja se refiere a sus piernas. Si sigo la rutina de pierna que tienes en el otro video, ¿cuántos días a la semana debo entrenar para ganar masa muscular en toda la parte baja? Espero que me puedas ayudar, bro. Gracias y saludos desde Ecuador. Saludos para Ecuador, también me escriben mucho de por allá, gracias. Este, hermano, pues esta rutina que tengo, debes de probar que te funciona mejor a ti. Recuerda que esto varía mucho dependiendo cada cuerpo. Yo te voy a decir lo que a mí me funciona. A mí me ha funcionado perfectamente bien entrenar dos veces a la semana las piernas. Y yo podría decir que una de las partes fuertes que tengo en mi físico son precisamente las piernas. Entonces, en mi caso, me sirve muy bien entrenarla dos veces por semana. En ocasiones, a algunas personas únicamente les funciona bien entrenarla una vez a la semana y súper fuerte, a morir. A mí me funciona entrenarla a morir, pero dos veces a la semana. Así que, toma este parámetro de una a dos veces a la semana, te recomiendo que lo entrenes. Ahora, ¿qué días? Yo la entreno el martes y el viernes, ¿ok? Martes y viernes a morir las piernas y te van a crecer. No te desesperes, ¿ok? Vámonos a Calaco74120. Así tiene el nombre en YouTube. Y me pone, hola campeón, quiero una asesoría. ¿Podrías darme tu email para decirme el costo? Soy estudiante y llevo un año y tres meses en el gym, pero no llevo una buena alimentación. Claro que sí, hermano, con mucho gusto te lo digo. Y también para todas las personas que estén interesadas en una asesoría en línea. Este correo lo tengo únicamente para las asesorías personalizadas, a las cuales tengo un costo para llevar mis asesorías personalizadas. Así que, si están interesados en saber el costo, etcétera, cómo funciona, por favor escríbanme a mi correo, que es fernandov51.hotmail.com. Por ahí nos ponemos en contacto y por ahí les voy platicando cómo funcionan mis programas. Y vámonos a la última pregunta de este video de Los Sueños Se Hacen Realidad, en donde me escribe Moisés Rodríguez. Hola Fernando, yo tengo aproximadamente un mes acudiendo al gym, pero no sé qué alimentos comer para aumentar volumen. Ya tuve mis primeros cambios físicos, de hecho yo estoy marcado y tengo un poco de volumen, pero aún no es suficiente. Y quiero que me aconsejes qué comidas puedo hacer para aumentar masa muscular y también quiero saber si puedo utilizar proteínas ya. Gracias. Bueno, vamos por partes. Nosotros ya subimos por ahí un video de alimentación en los cuales recomiendo mucho qué alimentos puedes comer, qué tipo de proteína, qué tipos de carbohidratos. Así que primeramente te voy a aconsejar que por favor vayas a este video que te estoy diciendo de alimentación. También por aquí te va a aparecer el enlace para que vayan y se apoyen en ese video. Te va a servir mucho a ti hermano, así que échale un ojito por favor. Y me preguntas que si ya puedes utilizar proteínas al mes de acudir al gimnasio. Por supuesto que sí. Supongo que te refieres a la proteína en polvo. Claro que sí, porque nosotros que nos dedicamos al gimnasio te funcionan demasiado bien las proteínas y son indispensables también para nosotros, ¿ok? Si por cuestión económica no tienes todavía para comprarte una proteína, en polvo no te preocupes. Puedes adquirirla a través de los alimentos sólidos, ¿ok? Entonces ve este video que te digo por favor y te va a servir mucho, mucho a ti. Entonces bueno, pues José Miguel, Gladys Lucía, Neyler Novoa, Calaco 43323, Moisés Rodríguez. Les mando un abrazo, gracias por sus comentarios. Síganme escribiendo amigos. Los quiero mucho, gracias.